¡Bravo! ¡Ve! ¡Vamos! Aceito, joven, yo tengo un marronco que aquí me lo quito y aquí me lo pongo. Aceito, joven, yo tengo un minino, derramo muy largo de pez, yo muy fino. Si le paso la mano al indino, se estira y se encoge, te gusta el minino. Y le gusta pasar aquí el rato, que alza, que toma, que pica lo gato. ¡Ay, qué fino! ¡Ay, qué fino! El pelito que tiene el minino. ¡Ay, morronco! ¡Ay, morronco! ¡Qué gustito si aquí me lo pongo! ¡Ay, qué fino! ¡Qué fino! ¡Qué fino! El pelito que tiene el minino. ¡Ay, morronco! ¡Morronco! ¡Morronco! ¡Qué gustito si aquí me lo pongo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hala, maestro!